Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Patricia Elizabeth Donaire Pasquel. Regístrese, comuníquese y públiquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Walter Roger Marto Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana, Patricia Elizabeth Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Y ahora, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministro de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.